Porque mucha gente dice, si no arrancas en Ciudad de México, en Monterrey, o en Alagara, está cabrón y mejor ni larmes, ¿verdad? O sea, vete a tocar bodas. Y yo, güey, pues aquí hay unos güeyes que a él le llevan, cabrón. Y en Durango. O sea, que no debe ser nada fácil. A menos de que seas grupero o... No, porque pues... ¿Cuál es la escena, güey? Hay escena en Durango de algún tipo muy pequeña. O sea, sí hay bandas, pero... Pues no, como que no se animan a salir, ¿sabes? Y yo creo que ese es el punto. O sea, animarte a salir, irte a otros lados, que te conozcan y... A picar piedra. Pero lo bueno es que está cerca del bajío, entonces pues ahí como que tienes muchas plazas aledañas. Sí, sí, sí. Sí hay. Igual que aquí, ¿verdad? O sea, a ver, el que le talachea, güey, salga desde abajo de una piedra, ¿verdad? O sea, el que le chinga, le chinga. O sea, pero güey, yo creo que yo nunca había escuchado una banda con ese nivel de Durango. Rockera. Rockera. O sea, dices, madre, el rock es un género complicado y difícil. Demasiado. Ahorita que... Que pues no todos tuvieron el boom de los 2000, que estos güeyes ahí pues obviamente pues surfearon arriba de la ola bien cabrón, ¿no? Y en esa época. Ahorita pues el rock es un género que está un poco dormido, en el buen sentido. Y que yo creo que en cualquier momento va a regresar, güey. Y va a regresar y va a ser un madrazo. Pero güey, en Durango, rockeros, que un día dijeron, fuck it, vamos a darle, ¿cómo le hicieron? Platícanos si quieres un poquito más, me da curiosidad preguntarte. Yo la verdad entré a la banda ya, o sea, no fui de los originales. Ok, 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 ok. Eres segunda alineación. Sí, pero entré en un punto donde la banda ya no existía y fue, ¿qué onda güey? Me están ofreciendo una fecha, ¿quién jala? Y pues no había vocalista. Y me dicen, ¿qué? ¿Te jalas, Simón? Así fue como yo entré ahí. Ok. Pero ya llevaba un rumbo. Pero sí era cuando el rock, bueno, en sí no el rock, cuatro y medio estaba dormido totalmente. Y sí fue como un poco pesado volverlo a levantar. Pero pues ahí vamos. Ahorita ya estamos a punto de sacar otro disco. Y pues la idea también ha sido intentar seguir evolucionando. Y eso pues también es gracias acá a mi compadre, que nos ha pues hasta cierto punto se alivianado de una manera significativa. No, pues tener un buen productor siempre son alivianos. Fue bien raro que yo a ustedes los conocieron a tocar de grindcore. Una mamá, sí, una banda de grindcrust, de que había siete personas y eran unos gringos bien raros, ahí los conocí. Yo porque en esa temporada acababa de entrar una banda de metal. Yo toqué una banda de metal de Durango. Y también estábamos recios y fuimos como cuatro o cinco días nacionales. Fuimos a Europa, a Centroamérica. ¿Cómo se llamaba esta banda? While the Heart Becomes. Ok. Pero pues era un desmadre. Los hombres. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, de la verdad. Pues sí, no, no, no. No me hagas empezar a hablar ahí. Por eso al último, al último ya era WTHB y fue un como quiera, güey. O sea, pero X. Pues ahí estaba muy a gusto ahí con ellos. Yo también entré ahí con ellos como ya segunda alineación. Y cuando llegué esa vez a Durango, ya me me acuerdo que me dicen, oye, te están buscando unos vatos. Cuatro y medio. Ok. Y dice, pues tocan punk. Y yo, ajá, chido. Y abajo que es algo que estaba en el Mustang de Beto y afuera esperándome con un disquito. Ah, mira, tú eres el toro. Y qué la madre. Mira, un disco para que nos escuches y a ver si nos grabas. Y yo, ah, bueno, que el del payasito, no sé cómo se llama. Ahí lo tengo. Roto. Ahí lo tengo. Oye, pues tú también eres segunda alineación, Artur. Y que también es un tema de, güey, entrar a una segunda alineación, pues es un pinche retote, güey. Y más con el vocalista. Sí, no, no, no. Ahí sí te mamaste. Vengo a cantar chingue compre. Madres, güey. Está cabrón, güey. Que la gente diga, eh, tú qué o qué, güey. Sí, de principio. Ah, que regresen a este güey. Que la madre. O sea, pues, rebúscalo a su casa si quieres, ¿verdad? Yo sí me acuerdo del Salón 21, güey. El abucheo. Me abucharon machín en el Salón 21. ¿Cuándo entraste primera vez? Eh, pues ya, o sea, era nuevo, pero llevaba un ratito, ¿no? Ya había salido el de Para Ti con Desprecio. Y fue Salón 21, eh, fue el Memo Fest, más bien, ¿no? De que división, Panda, Finde, Tolidos, Termo. Es que, bueno, no me acuerdo exactamente, pero esas eran las de las de siempre. Sí, claro. Pero, pero sí, güey, todos estaban, este... Y si te eché flores, güey. Te lo juro. Es que ya se lo había contado a Ricky, mi primer concierto en la vida, mi primer tocada, fui a ver a Panda en el Auditorio Coca-Cola, con División y Tolidos. Y, pues sí, güey, me acuerdo que hice un pinche pancho, un berrinche en la casa, porque a mí siempre me ponían la... Cuando vino Blink-182, no me dejaron ir, porque había reprobado, porque siempre he sido una caca, güey, en la escuela. Y me acuerdo que ya estaba, creo que en primera prepa, creo. Y, papá, ándale, ándale, papá, ándale, ándale. Y yo, nada, nada, nada. Y yo, ándale, ándale, ¿cuánto cuesta? Pues no sé, vamos. Y me acuerdo que fuimos y lo compré en un mix, el boleto. Y de que quedó el de mero enfrente. Ah, pues el A, le digo, es el de mero, 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 en frente. Ah, es el doble A, chingue, es un quiero S. Y ya me lo compré, y sí me acuerdo, estuvo bien, chingón.